El 21 por ciento de la población femenina de nuestro país manifestó haber sido víctima de violencia económica, una situación que amplía la brecha de equidad y crecimiento económico proporcional entre hombres y mujeres. Esto según un estudio que realizó el Banco Popular durante el lanzamiento de su programa Emprende Mujer. Las estadísticas elaboradas por el Observatorio de Género de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, por sus siglas, resaltan que el 68 por ciento de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en el ámbito público o privado a lo largo de su vida o durante una relación de pareja. En ese orden, la violencia económica supera con 21 por ciento la violencia física, la cual alcanzó un 17 por ciento. La proporción más alta en los tipos de violencia la ocupa la psicológica, con un 25 por ciento según el informe presentado en el marco del mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, este mes de marzo, y momento propicio que utilizó la institución financiera para externar su programa de apoyo financiero. La información compartida por la entidad bancaria presenta un panorama preocupante para la sociedad, debido a que muchas mujeres no saben identificar si son víctimas de este tipo de violencia que limita su crecimiento profesional y económico, consideró Soraya Lara presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas o PACAM, por sus siglas. Lara agregó que el total de féminas que buscan ayuda en el PACAM, el 69 por ciento del total de estas mujeres que buscan ayuda, pues el 69 por ciento manifiesta haber sufrido violencia económica en el hogar. Este tipo de agresión no física incluye la limitación del uso de dinero para la compra de medicamentos, productos personales y hasta acceso a sus propios recursos, indicó la experta tras su participación en el evento. Y sobre esa situación debo decir, muchísimas veces la violencia física empieza, como lo mencionaban, con una violencia psicológica. Luego pasa por la violencia económica y para tener unos casos más ilustrados, pues la violencia psicológica empieza por decir, tú no sabes de eso, cállate, no opines. O sea, toda una serie de expresiones que van invalidando la autonomía, la manera de pensar, la forma de ser y de actuar de la mujer hasta irla psicológicamente reduciendo a lo que esa persona quiere que ella sea dentro de una relación. La violencia económica pasa por impedirle trabajar, impedirle estudiar. Todo lo que tenga que ver con su crecimiento o desarrollo personal se ve totalmente limitado o muchas veces anulado. Entonces, a partir de esa dependencia económica, esa mujer posteriormente se convierte en una víctima de violencia en todo el rango de la violencia de género. ¿Por qué? Bueno, porque cuando esa mujer se ve sin recursos para salir de esa situación, está sometida a esa relación, a esa casa, a esa situación, porque no tiene recursos con que valerse. No tiene para comer, no tiene para sus hijos y obviamente es esa dependencia violencia económica, abuso económico que ejercen para tenerla, digamos que de alguna forma subyugada. Luego, entonces, pudiera ser que posteriormente llegue la violencia física, los golpes, los empujones, hasta llegar a los casos más extremos y dolorosos y que la sociedad lamenta siempre que son los feminicidios o mujeres muertas a manos de su parejas, exparejas. Pero todo es un ciclo que empieza de esa manera. De ahí que haya siempre una importancia en que las mujeres entendamos que es nuestro compromiso la autonomía económica, que es nuestro deber como seres humanos, como ciudadanas de un país, prepararnos, capacitarnos y tener una autonomía económica. Eso no significa que si una pareja te apoya económicamente va a abusar de ti, no, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos de abuso siempre hay un tipo de dependencia. Entonces, el consejo a las mujeres es busque su autonomía, busque su independencia económica para que en el momento en que por alguna razón usted tenga que recoger, usted tenga aunque sea para comer yuca con aguacate. Y vamos ahora con otras informaciones y un día como hoy, pero del 1936, un 2 de marzo, Rafael Leonidas Trujillo emitió el decreto 1523 en el que ordenaba que los diversos cuerpos de la policía municipal quedaran refundidos en el solo nombre de la Policía Nacional, un órgano que iba a depender directamente de la Secretaría de Estado de Interior, Policía, Guerra y Marina, y que se iba a regir por el Reglamento General del 15 de junio de 1923, hasta que se emitiera el decreto relativo a la naciente institución. Pues así nació la Policía Nacional de la República Dominicana, un cuerpo civil llamado a mantener la integridad de la población, pero que debido a corrupción a lo interno, participación de algunos miembros en actos de inescrupulosos, al igual que los famosos intercambios de disparo, pues degeneró en la desconfianza de los ciudadanos y los sectores sociales que reclamaban un cambio en la entidad. Las primeras reformas comenzaron entre la década de los ochenta, cuando se crearon las escuelas de investigación del departamento secreto para allá, para el año 1983. También hubo una reforma de recuperación de vehículos robados, siguieron en el 1994 la creación de la Oficina de Seguridad Ciudadana, una oficina de protección a la mujer, que ahora me estoy desayunando que existe eso en la Policía Nacional, creada en el 1997. Y en el nuevo milenio, pues continuaron con la formación de varios departamentos del Gran Santo Domingo y comandos regionales, según un informe escrito por el coronel Pablo Antonio Castro Ramírez. Así es que, entre escándalos y reformas, nuestra Policía Nacional conmemora el día de hoy 87 años de fundación. El fuego forestal que afecta a la parte oeste del Parque Nacional, ay Dios mío, vaya nuevo, vaya nuevo, entre las provincias de Asua y La Vega, por la zona de Constanza, es considerado como el siniestro más grande que ha ocurrido en esa zona en los últimos diez años, una tragedia medioambiental. Así lo dijo Jerónimo Abreu, encargado del Programa Nacional de Manejo de Fuegos del Ministerio de Medio Ambiente, y quien está al frente de la estrategia para sofocar este incendio. En las labores de extinción de las llamas trabajan 106 hombres, 106 bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se hacen acompañar por 15 voluntarios residentes en las proximidades del área protegida. Algunos de los bomberos que participan coinciden en que este es uno de los peores fuegos forestales que han afectado la zona en la última década. Desde la misma entidad gubernamental, es decir, desde el Ministerio de Medio Ambiente, aseguran que el siniestro empezó el sábado y que se encuentra bajo control. El combate del incendio, no sé lo que eso significa, pero bueno, el combate del incendio se complica porque la zona en la que se encuentra es de difícil acceso. Para poder ingresar al lugar en vehículos, los bomberos forestales se valen de equipos pesados con los que abrieron una vía. Y no se puede, bueno, yo recuerdo hace unos años otro incendio que hubo también por esa zona de Constanza, que hubo que utilizar helicópteros con cisternas, algo así, no sé si es el nombre correcto, pero sé que vinieron de Puerto Rico. Yo no sé si República Dominicana tiene dentro del Ministerio de Medio Ambiente o el Cuerpo de Bomberos, no sé si alguna institución del Estado tiene algún tipo de avión, cisterna, de helicóptero, cisterna, para que en estos casos, como mencionan, que es de difícil acceso, pues por la vía del aire se pueda tener acceso a mitigar las llamas en esas zonas que no se puede acceder tan fácil con vehículos o con equipos pesados. Me parece que ya luego de la experiencia de los fuegos forestales, que cada cierto tiempo son recurrentes, algunos por manos humanas y otros por la misma acción de la naturaleza, porque muchas veces entra en combustión los mismos materiales. Caray, ya deberíamos tener algún tipo de vehículo con el que se pueda combatir estos incendios desde la vía aérea, digo yo, pero bueno. Y en informaciones vinculadas al caso de la muerte del adolescente Esmeralda Richie, es la señora Jaycey Berenice Espinal, esposa de John Kelly Martínez, el profesor vinculado a la muerte del adolescente, fue dejada en libertad. En el día de ayer, así como Frank Eligio Paniagua, la persona que compró el vehículo del profesor en donde se habría dado la violación contra la menor espinal, que también es educadora, y Paniagua estaban detenidos desde el pasado martes, señalados por el Ministerio Público como cómplices del homicidio y de ocultar evidencias recuperadas que forman parte de la investigación. El órgano persecutor los había acusado de ocultar evidencias a sabiendas de que forman parte del cuerpo del delito y que tenían conocimiento de que éstas estaban, ah, tú ve, ahí sí hay un tema. Porque yo decía, y si el Ministerio Público no ha requerido ese vehículo como parte de, o no lo ha confiscado, o no ha pedido la confiscación como parte de las pruebas, porque evidentemente si en el vehículo fue que ocurrió la violación a Esmeralda Riches, ahí adentro, tiene que haber evidencia cómo esta señora tiene ese vehículo en sus manos y además logra venderlo. No la culpo, porque con su esposo en la cárcel ella dirá, bueno, necesito dinero y que vendo el vehículo. Pero no, el órgano persecutor, el Ministerio Público dice que tenían conocimiento de que estaban siendo solicitadas por el Ministerio Público y violando los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 304 y 331 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Eligio Riches Castillo e Isabel Martínez, padres de la menor fallecida. La entidad iba a solicitar ayer medida de coerción para que el tribunal estimase la responsabilidad que ambos tienen en este caso. Espinal Rijo, la esposa del profesor John Kelly Martínez, fue acusada de vender el carro donde el detenido se trasladó el pasado domingo 12 de febrero junto a Esmeralda y otras menores y también su sobrino o su primo hacia una playa de Bávaro en la provincia de La Alta Gracia. La Alta Gracia.